Si yo te nombro a Bernio Berhagen, seguramente no tendrás idea quién es. Y es que tampoco amerita ser reconocido o al menos no por cosas buenas. Lo más cercano a nuestro fútbol que estuvo fue en Audax Italiano el presente año, donde no estuvo en más de dos meses ya que abandonó el club por supuesto racismo sufrido. Sin embargo, Bernio escondía muchas cosas detrás de su disfraz de futbolista. Este es el extraño caso de Bernio Berhagen, el que denominé el mitomano del fútbol. ¡Hey Kraken! Antes de comenzar con el video como tal, te aconsejo descargar la app gratuita OneFootball, la mejor aplicación de fútbol no solo a nivel nacional sino que también a nivel mundial. Acá te enterarás de todas las noticias del deporte rey y además pueden seguir la cantidad de ligas que se imaginen. Y oído también a nuestra selección. Así que ya sabes, si eres un real kraken, recuerda descargar OneFootball. El link para hacerlo está en la descripción. Vamos por parte. Bernio Berhagen es un supuesto futbolista de 25 años de edad y con nacionalidad holandesa, quien supuestamente juega como extremo derecho. Y a su corta edad ya ha pasado por 8 clubes. La sorpresa, no ha jugado en casi ninguno. Durante el presente año ha estado en 4 equipos diferentes según lo que se puede ver en la web sobre el jugador. Comenzando en el Dinamo Auto, club en el cual únicamente estaría un mes para así llegar al Capstone City, donde se comenzó a hacer más evidente su poca habilidad futbolística y su gran habilidad de estafador. Esto fue lo que comentó el sitio Times Live sobre el breve paso del jugador. Bernio Berhagen supuestamente es un prometedor jugador por la zona derecha de 25 años de los Países Bajos, que se había entrenado en varios clubes importantes. Fue firmado por el club de la Premier Soccer League en agosto, haciendo referencia al Capstone City. Pero rápidamente resultó inútil y el club lo dejó ir silenciosamente a evitar la vergüenza. Bernio únicamente duró dos días entrenando con el primer equipo, hasta que fue demasiado notorio su déficit futbolístico, que finalmente lo llevó a jugar con las reservas. Y bien, aclaro que toda esta información es sacada de diversas páginas de periodismo deportivo a nivel mundial. Una vez que llegó al Dinamo Auto, fue anunciado su arribo mediante las redes sociales, publicaciones que rápidamente fueron eliminadas, ya que el jugador se escapó silenciosamente después de solamente seis semanas estando en el club. Su destino, Chile, la Florida, Audax Italiano. En agosto del presente año llega a Audax, donde solamente jugó tres meses, abandonando el club por supuestos tratos racistas, donde acusó a sus compañeros de tratarlo como esclavo, mono, y además que si él los molestaba de vuelta, ellos se enojaban. Bernio comentó que incluso le dijo al presidente de Audax la situación, pero este no lo tomó en cuenta. Dichos actos terminaron en que Berhagen dejara el Audax y por ende Chile, pero no se iría solo, sino que con Nayaret Musi, una joven de 21 años con la cual se enamoró Bernio, pero que no ha estado juntos hace más de un mes. Ella ejerce de traductora en las entrevistas de Berhagen, además de, como dije, ser la novia en una relación bastante extraña, y es que Nayaret asegura que el jugador la tiene secuestrada en un hotel de Dinamarca, país donde se fue a jugar. Incluso la joven publicó mediante sus redes sociales el siguiente mensaje, Además de videos que acreditan su estado de socorro. Sin embargo, la tercera se comunicó con la chica, y al preguntarle cómo estaba dijo, Por lo de los videos estoy bien, gracias. Ya está todo solucionado. Es difícil convivir con una persona que no te deja salir del hotel. Eso es secuestro. Yo estaba asustada y publiqué esas cosas porque estoy sola. Pero ya está todo bien. La idea no es arruinar su trabajo ni tampoco mi vida. Yo vine acá a trabajar, a estudiar y a buscar nuevas oportunidades que en Chile no hay. Pero esto no es todo lo ilegal, por decir lo menos, que ha hecho este jugador. Y es que en su nuevo club, el Viborg, lo desvincularon. Y es que su rendimiento era realmente el peor del equipo. Además, se enteraron que Naudax nunca jugó. Esto sumado a que según los datos de Transfer Market, el Viborg no se tiene evidencia de que Berhagen haya jugado en los clubes anteriores como el Dinamo Auto o el Capstone de Sudáfrica. Clubes en los que, como dije en el comienzo del video, supuestamente habría jugado este año. Por lo que desde el Viborg anunciaron que es una clara estafa de jugador y que además podría involucrar a gente de diversos países. El DT del Dinamo Auto confesó que nunca escuchó hablar del holandés, mientras que el dueño del Capstone dijo El jugador nunca ha estado contratado por el club. Lo iba a hacer, pero descubrimos que algo andaba mal, así que decidimos no firmar el contrato. El Viborg, por su parte, presentó una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y robo de identidad. Sin embargo, decidieron no presentar las cargas. Sin duda alguna, la historia de Bernio Berhagen, si es que realmente se llama así o si esta persona es real, es demasiado extraña por decirlo menos. Y bueno, forma parte de uno de los tantos casos extraños que han ocurrido en nuestro fútbol. O al menos de futbolistas que han pasado por él. Y bien, crack, si este video te informó bastante y si quieres hacer crecer aún más el fútbol chileno y también este canal, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Además, sígueme en Instagram donde subo las mejores fotos de fútbol de manera diaria. Un abrazo de Gol Kraken y sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!